Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de empezar el vídeo simplemente quería decir un par de cositas. Primero, quiero que os quedéis todo el vídeo, bueno, si no queréis ver todo, al menos ver el principio de la batalla de los T-Rex, ¿vale? Porque ahí explico un concurso, ¿vale? Y si no, también lo digo al final. Así que ver la parte de los T-Rex y el final, porque ahí explico un concurso, ¿vale? Entonces me gustaría que participaseis todos los posibles. Y por otra parte quería saludar a Padre111, porque en el vídeo de Joasipar Builder, del equipo Molusco, me recordó cuál era el otro, que era el... No sé cómo se dice en español, pero el Bakulites, ¿vale? Me lo recordó en los comentarios, así que un saludo. Y nada, ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas minions, ¿qué tal estáis? Soy Chimitri y vuelvo de nuevo a Joasip World, the game, por supuesto. Y bueno, como veis estoy un poquito ronco, ¿vale? Solo un poco, pero intentaré no hablar mucho para cuidarme la voz y así poder hacer más vídeos. Pero bueno, estamos en Joasip World. ¿Avances? Sí, por supuesto. He vendido, como veis aquí, este hueco, ¿vale? Este hueco era del Stegoceratops, si habéis estado atentos a mi parque. Ahí está el Stegoceratops. Lo he vendido, ¿vale? ¿Para qué lo he vendido? Para subir al Kulasaurus a nivel 30. Chavales, madre mía, porque me ha dado alrededor de 37.000 de ADN, ¿vale? Me he podido comprar más Kulasaurus. Y como veis, ya solo el ataque es 1.043, ¿vale? Y la vida 2.700. Impresionante, ¿vale? Ya lo tenemos a nivel 30, eso nos viene muy bien, ¿vale? Vamos a ir recogiendo las monedas y os voy explicando. ¿Qué más cosas? Vale. A ver. Alguno de estos Kerosaurios lo voy a vender para poner los nuevos. Aunque puedo seguir poniendo Kerosaurios, pero bueno. Vale, al Indominus Rex no lo he evolucionado, pero bueno. He comprado algunos sobres, ¿vale? Y tenemos cositas nuevas, ¿vale? Tenemos cositas nuevas. A ver, eso por ahí. Todo bien, todo correcto. Tenemos, tenemos aquí otro Tilosaurus, ¿vale? Si no recuerdo mal, ya os lo enseñé en el episodio anterior. Y lo alimentamos, ¿no? A nivel 10. Pues aquí tenemos otro que vamos a alimentarlo, ¿vale? Solo una animación, ¿eh? Madre mía. Y bueno, pues eso, vamos a evolucionarlo. Vale, perfecto. A la primera. Ya puede ser bueno, ¿eh? Ya puede ser bueno, porque es muy caro de conseguir. Vale, nivel 11. Vale, no va nada mal. No va nada mal. Esto es una locura, tío. Tiene casi 1000 de ataque a nivel 20. ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Guau! Impresionante, chavales. Impresionante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Novedades? Pues tenemos por aquí, bueno, el de Inochirus creo que ya lo enseñé. Tenemos otro Tilosaurus, ¿vale? Y tenemos otros dos Kulasaurus, ¿cierto? Y tenemos también, es que me he gastado muchísimo, o sea, he vendido un par de dinosaurios muy caros, ¿vale? Y he vendido todo lo que tenía, muchas cosas que tenía en la tienda, con tal de conseguir todos esos Kulasaurus, ¿eh? Y sí da, sí llega, ¿eh? No penséis aquí que... Porque el ADN... 2.900, el Archelón. ¿Pero esto qué es? Porque ya os digo que el ADN es muy complicado de conseguir, o sea, esto es 100% verdad. Tienes que vender y vender y vender criaturas con tal de conseguir ADN. Os lo digo en serio, o sea, no hay otra manera de conseguirlo. Así que es muy lento el proceso, pero bueno. Poquito a poco, ¿no? Ya tenemos prácticamente casi Kulasaurus a nivel 40. Vamos a poner el otro Tilosaurus. Aunque no nos va a ganar mucho. Colocar. Muy bien. Y vamos a... No. Aquí. Y recoger el Archelón. Dios mío, es que es muy caro de acelerar, tío. Ya puede ser bueno. O sea, es que... A ver. Si lo teníamos ya. Ya lo alimentamos en el otro episodio. Es que es carísimo de alimentar, chaval. Madre. Ya me acuerdo de la animación, sí. Vamos a evolucionar. Yo creo que aquí lo que tiene más que el ataque es la vida. ¿Vale? Yo creo que es bueno por la vida. Y porque es exclusivo, ¿no? Y eso, pero... Por cierto, estoy grabando con menos calidad. ¿Vale? Estoy grabando a 720. Solo grabar a 1280. ¿Vale? Pero estoy grabando a 720. Porque... O sea, 1280 de máximo, quiero decir. Porque suelo... O sea, ahora lo estoy grabando a 720. Porque me ocupa mucho espacio. Entonces, para asegurarme de que me quepa bien. Y que no tengamos aquí que cortar nada ni nada. Y aparte, pues... Tampoco se va a ver muy mal, ¿no? 1500 de vida a nivel 20. Pues, ¿qué queréis que os diga? Por ser tan caro, no lo entiendo. ¿Vale? O sea, sé que es legendario y todo eso. Pero... No entiendo muy bien. El este de que sea tan caro. Pero bueno. Eh... Coritosaurus nivel 21. ¿Pero esto qué es? Se resetea. Juraría que lo tenía a nivel 30 ya. Creo que esto me ha pasado tres veces. O por ahí. Vale, nivel 30. A ver si se queda ahí. Ya por fin. Pero bueno. Eh... Vamos a... Eh... Vale, a ver. Eventos. T-rex tiranos. Eh... A ver. Campo en vivo. Campo en vivo. Vale. Esto no lo voy a hacer. Porque ya lo intenté y fue una derrota y es bastante gasto. Pero bueno. Vamos a intentar... Eh... No, vamos a hacer un campo en vivo. Porque quiero probar a todos los nuevos. Eh... Fijaos chaval. Tilosaurus nivel 1 supera a muchos... A casi todos de los que tengo. Madre. Vale. Vamos a poner... Eh... Vamos a poner a mis favoritos. ¿Vale chavales? Vamos a poner a mis favoritos. Liopleurodon. No. Duncleosteus. Liopleurodon. Es que solo puedo poner tres. Y... Tilosaurus. Vamos a ver qué pasa. Ya sé que el Duncleosteus al fin y al cabo no es muy bueno. Pero por lo menos tengo uno de cada tipo. Cueva, arrecife y superficie. O algo así. No sé. Pero bueno. Eh... Voy a aprovechar ahora que... Ah, bueno. Si es que el campo en vivo está ya para siempre. Que tonto soy. Eh... Edestus. ¿Cómo que Edestus? ¿Hola? ¿Desde cuándo Edestus está en este juego? ¿Desde cuándo? Y es legendario. Por cierto, se está lag... Ah, vale. Menos mal. Digo, se está laggeando muchísimo. Vale. Uno de ataque. Vale. Reservamos. Poquito a poco. Tiene solo dos. Vale. Lo está haciendo un poquito mal en verdad. Vale. Vale. Si no me equivoco... El... Eso es. Lo sabía. Que el Leopleurodon iba a ganar en ataque. Nos protegemos. Vale. A ver. Tiene tres. Vale. Vamos a hacer la cuenta. Vale. Y utiliza los tres. Pero ¿esto qué es? Perfecto. Pues vamos a intentar hacer un ataque muy poderoso. Un, dos, tres. ¿Con tres de ataque? ¿Ya está? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso me gusta. ¡Sí señor! Leopleurodon el mejor, tío. O sea, es que es de mis amina... De mis reptiles marinos favoritos. Es mi favorito, en verdad. Aunque no sea tan grande como el Depredador X, pero... Pero es mi favorito, tío. O sea, madre mía. Vale. 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 Le dejamos un poquito tocado. Uf. A ver. Por favor, aguanta, tío. Vale. Tiene cuatro. Utiliza dos. Dojo. Y luego tiene otros dos. Pues sabéis que me da igual todo. Y uno de reserva. En verdad me he pasado, ¿vale? O sea, podría haberlo calculado. No era tan difícil, pero... Pero bueno. Duncleosteus versus Leopleurodon. Si esta batalla hubiese ocurrido en el pasado, sería impresionante. Sería una lucha... ¡Buah! Yo creo que ganaría el Duncleosteus, ¿eh? Sin duda. La verdad. Pero bueno. ¡Madre! ¡1400! ¡Hala, chaval! Este... Este... Este es un achetado, o sea. No puede ser. Es que es muy bueno. Ataque... Ya ataque... ¡6000! ¡Dios! Impresionante. Impresionante. Tilosaurus ganador, Dios. Por cierto, la posición última es un poco rara, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentar... ¡Oh! Premio de batalla. ¡Oh! ¿Y ese sobre? Vale. Como siempre, una mierda de... De premio. Pero bueno. Algo es algo. Voy a comprar algunos... O sea, no. Voy a vender. ¡Qué leches! A ver. ¿Cuáles tenemos aquí? ¿Sabéis qué? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué se le va la conexión? A lo mejor es porque está muy caliente el este y se joroba... ¡Uf! Está ardiendo, ¿eh? Vale. A ver. Pues yo creo que voy a vender un Deinocheirus. Yo creo que sí. Porque solo quiero tenerlo, ¿vale? No me hace falta subirlo de nivel. Solo quiero tenerlo y ya está, ¿vale? Entonces... ¡2750! ¡Madre mía! Bueno, ¿sabéis qué? Voy a dejar lo del Kulasaurus para más tarde porque no me va a llegar, ¿vale? Tendré que conseguir 40.000 de ADN. Más de 41.000 de ADN tendría que conseguir ahora mismo para subirlo a nivel 40. Pero no lo tengo y no me voy a poner a ello porque cuesta mucho tiempo, ya os lo he dicho. Así que, bueno, vamos a subir a este nivel 20 y así tenemos un nivel 20, un nivel 30 y el Indominus Rex para utilizarlo en combate. Y nos ponemos ahora a intentar los 99 tiranos. Es que... ¡Guau! Minions, madre mía. Por cierto, os tengo que comentar, os voy comentando, que lo tendría que comentar al principio del vídeo. Colocar... Estoy pensando... Nivel 35, yeah! ¿Es ese Lan... Euplocephalus? ¿Puede ser? No sé. Vale, como decía, os iba comentando que estoy pensando en hacer una cosilla, ¿vale? Estaba pensando en hacer como una especie de sorteo. Esta es sí, en serio, ¿vale? Un sorteo, ¿vale? Un sorteo... Y bueno, es que estoy pensando en cómo decirlo, ¿vale? Os lo voy a explicar. ¿Cómo vamos? 13 millones... Vamos, fatal, tío. Esto es muy... Es imposible, pero bueno. Ehm... Lo vamos a poner así. Pues, pensad en lo siguiente. Yo veo que la miniatura del canal, ¿vale? Que la miniatura del canal... Ehm... Uy, la miniatura... A ver, es que estoy pensando en el juego, pero a la vez estoy pensando en esto, ¿no? Es un poco complicado. Pero bueno, la carátula del canal, ¿vale? El fondo del canal, está un poco pasado, ¿no? O sea, es un poco mierdoso al fin y al cabo, ¿no? Porque lleva ahí un montón de tiempo y... Es un poco caca, ¿no? Entonces había pensado. Ehm... Yo... Ehm... Os digo... Pues... Ehm... Os pongo un correo, ¿vale? Y vosotros hacéis una carátula súper chula, ¿vale? Obviamente, temática dinosaurios... Ehm... Que ponga chimitimi, etcétera... O algo que sea muy original sobre dinosaurios... Y me lo mandaseis al correo. Y entonces, la que ganase, ¿vale? Obviamente no vale copiar de Google. Ehm... La que ganase... Ehm... Pues... Se llevaría una cuenta, ¿vale? Que he hecho yo, por supuesto... Ehm... Con mi esfuerzo. Una cuenta de Jurassic Park Builder... Ehm... Con unos dinosaurios bastante interesantes. Ehm... Así que... Ehm... Pero es 100% pagada, ¿vale? Ehm... Entonces... Estaría muy bien, ¿vale? Porque sería como una especie de... 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 Premio como de... De dinero para... Eh... Jurassic Park Builder... No sé si me entendéis. Como... Yo que sé. Dinero para compraros sobres o lo que sea. Pero ya he hecho. No sé si me entendéis. Que ya os pongo algunos dinosaurios. Y os pongo... Ehm... Para el fondo del canal. Ehm... Que sea... Pues eso. Muy original. Sobre dinosaurios. Ehm... Que ponga mi nombre, por supuesto. Y... Y todo eso, ¿no? Entonces... Porque... La foto de perfil ya la cambiaré yo. Entonces... Ehm... A ver, voy a hacer esto. Entonces, pues eso. Ya lo haré. En su momento ya lo anunciaré. De momento no, ¿vale? Pero es una idea. Si... Si queréis opinar. Pues dejarlo en los comentarios. A ver qué os parece. Y... Y nada. Ya veremos a ver qué pasa. Así que bueno. Vamos a estar atentos a la batalla. Que no me estoy enterando de nada. Si no me equivoco ahora. Ha utilizado todos los ataques. Así que... Vamos a utilizar uno. Todo de reserva. Y tres de bloqueo. Y vamos a empezar ya a... Porque me ha quitado ya como... 200 o 300 de vida. Y estoy aquí... Parlando. Vale. Ehm... De momento me viene muy bien. Porque solo tiene 77 de ataque. Porque ha utilizado todo, ¿no? Pues ahora. Ha tomado posado. Y así todo el rato. Me va a quitar poquito a poco la vida. Pero como me la quita de tan poco en tan poco. Pues de momento... Guay. Y hasta que no llegue el momento en el que tenga más vida que mi ataque. Pues... Pues voy a seguir sobreviviendo. ¿Veis? Otra vez cuatro. Perfecto. Me mola, ¿eh? Me mola. Bueno, ahora 83. Porque va subiendo. Pero vamos. ¿Qué pasa? Otra vez. Lo mismo, chavales. Así vamos a resistir muchísimo, ¿eh? ¡Guau! Eh... Apuestas. Ahora mismo. No paréis el vídeo. Mientras os lo digo. Sin mirar el final del vídeo. ¿Cuál es el récord que nos vamos a hacer? ¿Vale? Os dejo que lo pongáis en los comentarios ya mismo. En este momento. Aunque no es un directo, ¿vale? Pero que lo digáis ahora mismo. A ver. Vale. Tiene cuatro. Vale. Utiliza dos. Eso no me gusta ya. Eso no me gusta. Porque ahora me obligo a utilizar cuatro. Así que no. Hasta que no utilice cuatro, paso. A ver. Si sigue mucho tiempo con la misma táctica, pues... Vale. Bien. 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 Vale. Perfecto. Vale. 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 Por cierto. El móvil este arde. O sea. Lo digo en todos los vídeos, ¿eh? Si os fijáis. Pero es que es verdad. O sea. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Comprarme. Yo qué sé. O sea. No sé. Es que este móvil es muy bueno gráficamente. O sea. Aguanta el juego bastante bien. Lo que pasa es que... Se calienta muchísimo. Vale. Quedan 92. Ahora. Vale. Ahora sí. Oh. Nivel 30. Ya con los coloritos. Con los colorines. Pero bueno. 4. Vale. Bien. Otro ataque. Uy. Ya hace 200, ¿eh? Uh. Vale. 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 Ya necesita dos ataques. Eso es lo que mejor va. Y por eso quería tener el Kulasaurus a nivel 30. Para que no me pasase esto. Y ahora creo que lo voy a poder hacer. No sé cuánto ataque tiene nivel 30 con un nivel 40. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero bueno. Si tiene más de 1600, a tope. No sé por qué me protejo. Si ya. ¿Para qué? Ya me va a matar. ¿Cuántos quedan? 90, chavales. Vamos súper. Vamos todavía con el primer Kulasaurus. Pero esto qué es. Buah, chaval. Vale. ¿Cuánto me ha hecho? No me ha hecho nada. Ha utilizado dos. Vale. Pues un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Porque sé que voy a morir. Al fin y al cabo. Así que... Vale. Ahora morimos. Vamos. De sobra. Y pasamos al siguiente. Oh, bien. Utiliza tres. Bueno. Me obliga a utilizar... ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¡No llega! ¡No llega, tío! No puede ser. No puede ser. No puede... No llega, tío. No, tío. Esto sí que es un fail, tío. ¿Por qué no? Es que es dos niveles más del Kulasaurus. Dos niveles más a nivel 32 y llega. Tío. Pues habrá que subirlo cuanto antes. Madre. No me he enterado de lo que ha hecho, así que vamos a hacer eso. Lo sabía. Vale. Tiene cuatro. Utiliza cuatro. Perfecto. ¿Veis? Es que 1565.603. ¿Por qué? Por cierto, otra pregunta que os quiero plantear es que ¿qué os parece que os llamen minions? ¿Vale? O sea, a mí me parece... Es que son mis personajes favoritos de ficción. ¿Vale? Pero minions de la película. ¿Vale? De los minions. Porque es que son... Son geniales, tío. Y entonces digo, pues mis suscriptores igualmente, ¿sabes? O sea, es que ven sin los geniales. Así que, pues minions. Y a mí me encantan los minions. Y al fin y al cabo me encantáis vosotros. Así que... Hacemos eso. Porque me ha lanzado dos. Y tenía dos de protección. Y no pienso gastar y quedarme sin protegerme. Vale. Perfecto. Cuatro ataques. Ahora un par de ataques. Si seguimos aquí, así podemos estar eternamente, ¿eh? Y se me acaba la memoria. Tío, es que tengo el móvil lleno. No sé por qué. Bueno, de las aplicaciones, supongo. 86. Creo... No sé si batimos el récord ya. No, no. Todavía no. Que va. Tenemos que llegar a 80, chavales. A 80. Vale. Utiliza cuatro. Eso me viene bien. Porque ahora no tiene. Utilizamos dos. Cuatro de reserva y dos de protección. Vale. O sea, pensados. Pensad por un momento. Pensad por un momento. ¿Qué pasaría si tuviésemos los tres que fuesen Kulasaurus a nivel 40? ¿Cuánto resistiríamos? O sea... Es que sería algo... Sería una locura, ¿eh? Madre mía. No me he enterado. Así que... Reservo. Para el tres de protección era imposible. O sea, no iba... No iba a atacar. Vale. Utiliza dos. Paso. O sea... Voy a seguir... Reservando. No voy a gastar de más. Lo siento, T-Rex. Pero no voy a gastar de más. Vale. Uy, tiene cinco. Vale. He utilizado los cintos. Se me viene muy bien. Porque ahora no tiene. Básicamente. Sé que puede sonar un poco aburrida esta batalla. Pero está súper intensa, ¿eh? Porque fijaos cómo estoy aguantando, tío. O sea... Bueno, al fin y al cabo se hace aburrido, ¿no? Porque estoy aguantando muchísimo. Pero bueno. Fijaos cómo caen. Poco a poco. Lo pondré a cámara rápida en plan... Pa, 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 pa. Y van cayendo ahí los T-Rex. Vale. Tres de protección. Pues reservo. Uno. No. O sea, reservo... Me la... Uf. Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Muy mal. Me la ha jugado. Ostras. Ahí me ha quitado vida, ¿eh? Porque me la... Me la ha jugado, me la ha jugado. Pero bueno. Vamos a dejarle cao un poquito. Vale. 83. La verdad es que me da un poco de pena ver a tantos T-Rex caer. Y bueno. Morir, ¿no? Pero que caigan así. Caos. La verdad es que no me mola mucho. Vale. Es que... Bueno, ya me conocéis, ¿vale? Yo estoy muy vinculado a los dinosaurios. Y no me gusta mucho que se bromee sobre ellos. A la más que es una broma lógica y científica. No me gusta mucho que se bromee sobre ellos. Si es criticándolos de mala manera, ¿vale? Y... Pues así soy yo. Vale. Pasamos al Indominus Rex. Esta parte ya va a ser más complicada. Vamos a protegernos de momento. Vale. Tiene cuatro. Aquí hay que estar muy atentos ya. No puede ser. Ostras. Ah, lo sabía. Vale. Utiliza tres. Tiene uno de protección. Así que no. Bueno. ¿Por qué no? Si no creo que lleguemos más lejos, ¿vale? Entonces, bueno. Nos dejamos desprotegidos, ¿vale? Nos quedamos desprotegidos. Pero... Tenemos cuatro de reserva. Y volvemos a recuperar todo. Porque me había quedado con siete. Como habíais visto. Malutiliza. ¡Hala! Hasta luego. Bueno, pues un golpe. Adiós, Indominus. Vale. Pues a ver cuánto hemos hecho. Yo creo que 17 o 18, ¿no? Más o menos. Nuevo récord. Por supuesto. 18. Yeah. 18 caos. 18 dinosaurios abatidos. 150. Menos mal. Un poquito de ADN, por favor. Es que... ¿Cómo quieren que compramos ese reto? Si es que es imposible, tío. Es muy lento. Pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Impresionante el tirosaurus. Impresionante la batalla acuática. Muy impresionante todo. Tenemos... Tenemos otro. Sí, la verdad. Pero este está más chulo. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Dale un pedazo, pedazo de like. Por favor. Y nada. Comentad. Y ya os digo que os informaré en algún otro vídeo. Si de verdad hago lo de la miniatura o no. Entonces, Will. La miniatura... Bueno. Vosotros ir preparando la carátula, ¿vale? Ir pensando e ir haciéndola, ¿vale? Y os... O sabéis que... Voy a hacerlo. Chavales, voy a hacerlo. Voy a sortear la cuenta. Luego, si hay algo entre medias que lo impide. Os lo informaré, ¿vale? Pero de momento... Hago el sorteo, ¿vale? De la cuenta. Y si al final la cuenta no sale a la luz, ¿vale? Por lo que sea. Porque no puedo hacerlo. Obviamente, la carátula que gane, que hagáis vosotros mismos y que quede súper chula con mi nombre, con tema de dinosaurios, por supuesto, estará en el canal, por supuesto. O sea, por eso os pido una carátula que la que quede mejor, pues estará en el canal. Y veréis vuestro trabajo en la portada de mi canal, ¿vale? O sea, a mí la verdad es que me encantaría eso. Pero bueno, yo os digo que la foto de perfil no os la voy a dejar porque no os voy a dejar todo mi trabajo. Es mi trabajo mantener el canal. Así que, pues una cosa curiosa para vosotros, para que disfrutéis del dominio de mi canal. No, pero... Pero eso. Yo os digo, tiene que ser de vuestro propio trabajo. Podéis hacer dibujos a mano si queréis. Siempre y cuando esté bien hecho, ¿vale? No me vale tres líneas en un papel cuadriculado. Tiene que estar bien hecho. Puede ser en dibujos por Photoshop. Pero mientras no esté hecha la carátula tal cual en Google. O que sea muy, muy parecido en Google. Pues no lo voy a aceptar, ¿vale? Entonces, bueno. Os dejaré un correo, ¿vale? En la pantalla de este vídeo. Ahora mismo, ¿vale? Os lo estaré dejando. Y para que lo mandéis ahí. Y supongo que tendréis alrededor de un mes, ¿vale? Hasta principios de septiembre. Estamos a 4 o 5 de agosto, si no me equivoco. Pues hasta esa época en septiembre, ¿vale? 3 o 4 de septiembre a principios. Y ahí ya saldré el ganador de la carátula. Y supongo que de la cuenta, ¿vale? Que si no surge ningún problema, ya os digo, la sorteo. Así que nada. Preparaos bien las carátulas. Espero que salgan carátulas súper chulas. Y espero que participéis todos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Muy buenas, minions! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Dinopedia de Chibi. En el episodio anterior me dejasteis muchas propuestas interesantes, como el sobro poseidón o el Alamosaurus. Pero definitivamente, tras una intensa batalla entre Argentinosaurus y el libro de Albus, gana sin duda el Argentinosaurus. Así que vamos con él. El nombre del Argentinosaurus, que significa reptil de Argentina, hace referencia al lugar desallado, en América del Sur. Este dinosaurio solo tiene una especie, el Argentinosaurus, un Inculensis. Siendo un sobro, puedo pertenecer a los titanosaurios. ¡No!